Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que siempre que subamos vídeo te llegue la notificación y te enteres de lo más relevante de la semana. Nuevo Slipdress a la vista, lucirás increíble con el mínimo esfuerzo, los vestidos atinados con mangas se han infiltrado en las calles y nuestros feeds de Instagram, apareciendo en cuanta esquina nos asomemos desde el comienzo del verano. Impulsado por el furor que ha desatado la temporal Slipdress, estos vestidos son el perfecto compañero de una boda de verano. Adjudicar la responsabilidad de su éxito al Slipdress sería quedarnos en lo inmediato, es la fascinación por la década de los 90 con ese balance perfecto entre romanticismo y grunge, lo que nos hace traer de vuelta este vestido, que bien podría ser una pijama de luna de miel de nuestras madres, combinado con unos Converse al estar negros y estamos listas para ser la turista más grunge y mejor vestida del verano, como lo fue una de las protagonistas de una de las últimas campañas de redes sociales de la marca de Cupis. Déjaselo a Jean Damas y su marca de vestidos con perfecto aire francés, Roach, y necesitas inspiración sobre cómo llevar un Slipdress con mangas. La idea de llevarlo con un suéter de mangas cortas, en caso de que nos agarre la noche, solo le agrega personalidad, pero lo que nos ha llevado a hablar de esta nota no es la facilidad con la que el Slipdress con mangas te acompañará a tu próxima boda, de día o de noche, ni cuán útil será tu próximo viaje. Es la posibilidad de llevarlo al trabajo, algo que descubrimos era una posibilidad mientras estudiábamos los looks del Street Style de la Semana de la Moda de Berlín. Ahí, Annette Weber y Alexandra Seyfer fueron vistas con vestidos rosados y azules respectivamente. De inmediato notamos que el Slipdress, de hecho, se podía utilizar con el contexto laboral. Esto nos recordó a cómo el año pasado vimos vestidos satinados durante la Semana de la Moda en París, combinados con tenis blancos, y lo primero que pensamos fue, ¿cómo no lo habíamos pensado antes? Si trabajas en una oficina con códigos de vestimenta flexibles, esta combinación podría ser justo la que buscabas para salir de la rutina mientras te sentías casi tan cómoda como si te hubieses quedado en cama toda la mañana. La clave para llevar el vestido satinado a la oficina resulta que es una cuestión de cobertura. Este podría ser de mangas largas, cortas, incluso puede carecer de mangas, como los de Milk White de Annette Weber y Alexandra Seyfer. Pero es crucial que no sea de tiritas, y si lo es, debemos encargarnos de cubrirlas con capas de t-shirts, lasers o suéteres. ¿Qué es la psiconutrición y por qué es la mejor opción para definir tu dieta? Son incontables las veces que me he atascado de comida procesada, para darme cuenta de que no era hambre lo que tenía, sino ansiedad. Da coraje, porque no solo me empiezo a sentir mal, sino que también me empiezo a estresar por las consecuencias que mi dieta y mi piel van a sufrir. Si al escuchar esto te sentiste ultra identificada, tienes que conocer la psiconutrición. Este tipo de enfoque consta en dos bases, factores relacionados con la nutrición y los relacionados con la psicología. Se trata de comer con la cabeza, ya que al darte cuenta de cuánta influencia tienen tus emociones sobre tu estilo de vida, todo cambia. La psiconutrición también se enfoca en mejorar tus hábitos. Todo se toma en cuenta desde la forma en la que duermes hasta la actividad física que realices. Eres un ser humano con dimensiones físicas, emocionales y sociales. Por lo mismo, para estar y sentirte bien, necesitas cuidarte holísticamente. ¿Cómo sé si es para mí? No necesitas tener problemas de estrés ni depresión para apoyarte de este enfoque. La maravilla de la parte psicológica es que te ayuda a llegar a tus metas, ya sean aprender a controlar tus impulsos de ansiedad o a esforzarte más durante tu workout. Lo que te propongas te ayudará a lograr. Ojo, es imprescindible que un profesional te ayude, ya sea tu psiconutricionista o tu psicólogo, junto con un nutriólogo. Ellos no solo te ayudarán a que entiendas la raíz de tus problemas y los factores que lo fomentan, sino que también te enseñarán a desarrollar herramientas para sentirte mejor y controlar tus impulsos alimenticios. Que no te dé pena pedir ayuda a tu salud mental es igual de importante que la física. Estos son los tipos de yoga más conocidos y así tienes que elegir uno u otro dependiendo de lo que estés buscando. Aunque por norma general nos tomamos la práctica de yoga como un ejercicio suave y enfocado a la relajación, estamos ante una disciplina milenaria que busca una conexión total entre el cuerpo y la mente, para muchos la conexión entre el alma y la divinidad y que esté unida a religiones como el budismo o el hinduismo. Y esto dicho a muy grandes rasgos porque la complejidad de esta práctica abarca muchísimo mundo espiritual. He ahí que se empezase a poner de moda en los años 60, cuando la influencia de las filosofías orientales llegaron, no solo a las comunas hippies, sino también a círculos de poder más selectos. Era la época de la New Age y el yoga se popularizó entre aquellos que buscaban una nueva espiritualidad. Con el paso del tiempo en occidente, el yoga ha ido perdiendo su faceta espiritual y se ha convertido en una disciplina más práctica enfocada a reducir el estrés y a conseguir bienestar físico. Ahora las clases de yoga están por todas partes, nuestro gimnasio incluido, y parece que también se han multiplicado las variantes. Hatha, Vinayasha, Bikram. ¿Cómo elegir la que más te conviene? Pues hemos hecho una labor de investigación para traerte una recopilación de las variantes que más oferta, tanto en gimnasios como en centros específicos. Y que sepas diferenciar una de otra para que puedas elegir la que más te convenga. Hatha yoga. Si tu práctica de yoga se limita a las clases que ofrecen en el gimnasio, es muy posible que estés practicando Hatha yoga. Se trata de un tipo de yoga físico basado en las posturas. En su origen combina la parte física con la respiración y la meditación, pero no es muy común ver estos elementos presentes en una clase colectiva. En centro de yoga especializados sí que tienen más en cuenta la introducción de estos elementos. Bikram yoga. Es una modalidad de Hatha yoga que se practica en habitaciones calientes, normalmente a unos 40 grados. Puede confundirse con el hot yoga porque ambos se practican en una habitación caliente, pero el Bikram consiste en una serie de 26 posturas que se realizan en una secuencia concreta, además de incluir ejercicios de respiración. El hot yoga por su parte tiene más variedad de posturas y no se practican en un orden concreto. Hashtanga yoga es uno de los más populares y se centra mucho en la parte física del yoga, pero no por ello lo debemos confundir con el Hatha yoga. En el Hashtanga yoga las posturas y los movimientos son muy fluidos pero rápidos y están muy ligados a la respiración. Es mucho más vigoroso y no está hecho para todo el mundo. Además el orden de las posturas está predefinido. Power yoga es un derivado del Hashtanga yoga y por ello su práctica es más intensa y físicamente más exigente. Eso sí, a la hora de cambiar la postura se hace de una forma fluida, pero con una exigencia cardiovascular más intensa. También requiere más resistencia, fuerza y flexibilidad. Es otro yoga que no está pensado para iniciarse en esta práctica y tampoco es para ti si lo que buscas es relajación. Yoga aéreo se practica suspendido en el aire, normalmente con una tela que nos ayuda a realizar las posturas de yoga tradicionales. La tela por lo visto facilita que podamos mantener las posturas durante más tiempo. Vinny Yasa Flow Yoga. La esencia es coordinar los movimientos con la respiración, de manera que los movimientos se realizan junto a inhalación, exhalaciones o una retención del aire. Los movimientos son súper fluidos. El clásico saludo al sol bien hecho es completamente Vinny Yasa. El cuerpo se oxigena y nos ayuda a relajar. Un porta celular para salir ligera en cualquier momento siempre es necesario. Y tenemos para ti este modelo JP009 que será el complemento perfecto ideal para llevar todas tus cosas básicas manteniendo tus manos libres. Su diseño es sencillo, compuesto por costuras en forma de medio círculo y un arraje discreto en su parte frontal. Lo tenemos disponible en cuatro colores distintos. Café, verde, satinado y negro. Es cómodo e ideal para llevarlo en un día de paseo o de compras. Cuenta con medidas de 18 centímetros de alto, 10.3 centímetros de ancho y 5 centímetros de profundidad. En su parte frontal cuenta con una tapa asegurada por un botón imantado. Al abrirla se desprenden tres partes. La frontal y trasera cuentan con tres ranuras cada una para guardar tarjetas y un compartimento para billetes. Además de que dar espacio para guardar llaves, tu celular o objetos pequeños. El compartimento central cuenta con un cierre de cremallera que abre de lado a lado dándole una mayor abertura. En el puedes llevar tu celular si este no es demasiado grande. Además, este portacelular contiene una correa desmontable para llevarlo como bandolero. Nuestro bolso modelo D0483 cuenta con un diseño discreto y una forma de trapecio invertido. Es perfecta para ser tu complemento de tu día a día en la oficina. Cuenta con pequeños detalles de raje en tonos dorados como lo son el seguro de las asas y el cierre principal, además de dos borlas colgantes que la acompañan. Lo tenemos disponible en cinco colores que no te harán perder el estilo. Negro, rosa, café, blanco y mostaza. Cuenta con medidas de 26.5 centímetros de alto, 36 centímetros de ancho y 16 centímetros de profundidad. Este bolso se encuentra dividido en tres secciones. La primera y tercera se encuentran aseguradas por un botón imantado. En ellas puedes llevar todos tus objetos de una manera ordenada. Su compartimento principal se encuentra protegido por una cremallera dorada para mantener todos tus objetos seguros. Dentro de su parte frontal cuenta con dos bolsas para llevar llaves o plumas. En su parte trasera cuenta con una bolsa con cremallera para llevar objetos privados. Además, este modelo cuenta con una correa extra para convertirlo en crossbody de una manera más cómoda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!